ay no 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 hola qué tal yo soy el y yo soy peli y esto es modo turista seguimos blogueando poco por la calle y haciendo mucho contenido desde casa y hoy vamos a reaccionar no vamos a reaccionar la cantidad de veces que nos pidieron reaccionen chicas a esto es chile sin censura no tiene nombre no tiene nombre así que dijimos bueno vamos por a por ello a por ello teníamos un montón de cosas pensadas pero vamos a hacer una pausa para hacer esta reacción que tanto nos pidieron que yo no lo vi no 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 vimos nunca el vídeo sabemos que puede ser emocionante así si sabemos que tiene relación con todas las catástrofes que hemos hecho ya algunas reacciones muy fuertes así que vamos a ver de qué se trata vamos let's go ahí estás listo para emocionarte yo no pero bueno es una emoción que igual uno sabe que cuando el pueblo se repone si es como que da emoción y la vez y es que no es tristeza es emoción claro es como emoción con el vamos vamos chile bueno vamos chile bueno esta es una versión extendida del vídeo musical la cual incluye una recreación cronológica del paso de la luz hecha con imágenes reales que fueron recolectadas durante la realización de esta producción no se recomienda ver esta versión si sientes sensibilidad ante el tipo de imágenes no sé qué imágenes van a ser dicha secuencia fue compaginada con fines históricos y para contextualizar el drama vivido como siempre le decimos le dejamos el vídeo original acá en la cajita de comentarios para que vayan y se suscriban a este canal también así que bien bueno vamos 25 de marzo 2015 la inusual y tempestuosa lluvia que venía azotando al norte de chile desde hace ya dos días provocó desbordamientos de ríos y derrumbes que arrasaron con todo lo que encontraron a su paso la tragedia conmovió el mundo entero y despertó una vez más el espíritu solidario de chile este vídeo es un homenaje a todas aquellas mujeres y hombres valientes de corazón noble que dejaron todo de lado arriesgando incluso sus propias vidas para acudir rápidamente en ayuda de los afectados y para aquellos que a pesar de haber estado sufriendo el drama en carne propia que detuvieron el valor de levantarse y ayudar a sus hermanos me pongo nerviosa sí no ay por favor ay no 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 ay no se me hace mal ay la No a otro para poder evacuar La catastrofe sin venir y no va a parar Ya ves que segundos se demora en destruir Lo que muchos años ha costado construir La fuerza se acaba pero debemos seguir Ayuda a tu hermano es lo que podemos pedir No vaya a ser que te pase lo mismo Y no tengas donde vivir Porque esto es Chile Siempre encuentro una salida a los problemas Cuando vienen los dilemas Porque esto es Chile A pesar de todo siempre ayuda a los demás Porque esto es Chile Cuando pasa la tormenta se vuelve a poner de pie Esto es Chile Desde la tercera ya ya estoy apoyando el pulgón Ay, la tip Ay 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 Por favor La fuerza del agua Ay Por favor Cuando pasa la tormenta se vuelve a poner de pie Esto es Chile Esto es Chile Porque esto es Chile Porque esto es Chile Siempre encuentro una salida a los problemas Cuando vienen los dilemas Porque esto es Chile A pesar de todo siempre ayuda a los demás Porque esto es Chile Cuando pasa la tormenta se vuelve a poner de pie Esto es Chile La velocidad del agua Ay La velocidad del agua Ay Ay Dios mío Ay Dios mío No se puede creer No se puede creer Mirá la velocidad No, no, no No se puede creer No se puede creer ¡No creo! ¡Ay Dios! ¿De dónde sale todo eso? ¡Por Dios! ¡No puede ser verdad! ¡No! ¡Qué terrible! ¿Y dónde están los niños? ¡No están! ¡No! ¡Lleva camiones de Tamarugal en el río! Van varios containers de ácido. ¡No! Mira quiero que venga allá un pioco. Quiero que venga a una casa. ¿Ah? ¿Vos? ¿Vos? ¡Ay no! ¡Venga! 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 ¡Oye! ¡Venga! ¡Súbase arriba! ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Neo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le distingua! ¡Conozco! ¡Pack! ¡Esta noche! ¡No! 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 ¡Nelie! ¡No! ¡No te amo! ¡No te amo! Ay, sí, mira, hay gente ahí Ay, pobreza Ay, no, no, Dios mío Ay, no, Dios mío, por favor ¿Cómo lo rescatas? Ay, no sé Ay, no Ay Estamos desesperados Solo creer en Dios que Él nos puede ayudar Mi amiga te quiero mucho Si no te llevo a ver Dice que desde el cielo te vaya cuidando Te amo Eso va a durar todo el fin del cielo Se ha decretado estado de excepción de catástrofe en toda la región La cantidad de escombros, de autos, de casas alostradas No queda absolutamente nada Tenemos mismas fatales, bastante tremendo Mira cómo quedó todo Mira Sí No pierdas la fe No olvides que En este país Somos más de 17 millones Para ayudarte Volverás a sonreír Ahí está Siempre ayuda a los demás Porque esto es Chile Cuando pasa la tormenta se vuelve a poner de pie Porque esto es Chile Porque esto es Chile Luego de la tempestad La lluvia de solidaridad siempre se deja caer limpiando las heridas de nuestro pueblo Cantan fuerte Porque esto es Chile Y entre los listos del paisaje emergen vivos los colores de nuestra flamante bandera Que nos recuerda que la hermandad es nuestro gran poder contra la adversidad Porque esto es Chile Y volveremos a pintar nuestras casas del color alegría de nuestra gente Que se escuche una vez más Porque esto es Chile Porque esto es Chile No es así Uhhh No quería que lloremos No sé Nos mataron Con este video Nos mataron Chicos, sí Fue fuerte No tengo ni no sé qué decir No, no, sí Me la pasé llorando Creo que es de.. O sea, fue en creciendo el llanto y... No, pero no puedo creer Igual no puedo creer esas cosas No puedo creer Son esos astris naturales No los puedo creer No hay nada que podamos decir que sea importante después de ver esto. Es muy emocionante ver cómo se repone el pueblo. Sí, cómo la solidaridad, cómo aparece la ayuda. Y reitero el temor que tengo a estos desastres naturales, donde me supera ese agua corriendo así. A velocidad, arrastrándose todo. Y la gente que quedó ahí. Después pudimos ver algunas imágenes que fueron rescatadas. Pero seguramente habrá gente que no por ahí. O sea, es muy duro. Quedé de cama. Sí, yo también. Me dejaron. Una piña. Sí, porque aparte, cuando uno ve algo así, hay que ver qué nos pasa cada uno por dentro. Y a mí a veces me hace pensar lo chiquito que somos. De cuántas veces nos quejamos por una pavada cuando hay una persona que pierde todo. Y yo por ahí, no sé, estoy preocupada porque no encuentro una birome. No sé. Eso, ¿no? Cómo todo está en efímero en un punto. Así que, bueno, más ganas de disfrutar la vida. Y bueno, gracias por compartirlo. Sabemos que lo hacen con el deseo, ¿no? De que conozcamos más un poco su historia, me imagino. Y ver qué nos pasa a nosotros cuando vemos esto, que es muy fuerte. Y qué laburo del canal que hizo este video. De compaginación, de con la música. Los chicos cantando esta canción. Esto de Chile. Sí. Bueno. Bueno, muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, como siempre, les pedimos que si les gustan nuestros videos, le den like, se suscriban, compartan. Y todo lo que quieren hacer. Ahora cortamos mi video y yo necesito que grabemos algo divertido para levantar un poco. Sí, sí. Vamos a seguir grabando porque estamos con mucha energía para grabar. Pero la verdad es que estamos nocautas. Sí. Bueno, como siempre, que se suscriban, como dice Eli. Que nos dejen sus comentarios. Que nos sigan compartiendo cosas. Y nos vemos también en Instagram. Que estamos como arroba modo turista. Bueno, y ahora sí. Nos vamos de pinta entonces. Y nos vemos como, cuando, donde, en el próximo modo turista. Chau. Chau.